soy jose yañez bienvenidos a mi canal fui a la gran final de hermosa y empoderado 2023 el condado de orange en el que la verdad están haciendo un evento que me está gustando porque porque ya tenía tiempo de que no se hacía un evento como este me encanta la el lugar me encantó me encantó la manera en cómo estaban organizadas las chicas para poder sentar a todos en esas mesas que estaban ahí dieron comida totalmente gratis aparte ahorita vamos a hablar un poco de lo que pasó ahí me encontré a carla bellísima la que era pues la misa empoderada 2022 que cabe recalcar que hizo un gran pues un gran año se hizo muchas actividades empezó a trabajar en translatinx de verdad es una de las chicas que ha puesto la vara muy alta en cuestión de ayudar y hacer por la comunidad ahorita ya está trabajando en lo que es la organización translatinx y yo esté feliz por ello porque le dije yo la verdad me identifico mucho con ella porque también salí yo de un concurso que era mister somos yo gané el 2014 entonces gracias a los concursos como este si empoderan si ayudan si si de verdad tienen el poder para poder cambiar vidas y para poder impulsar en diferentes áreas que tú quieras ya sea como desarrollarte en lo que es pues la prevención la educación o si quieres de alguna manera pertenecer a pues a uno de estos grupos si ayudan si ayudan de verdad si te ayudan a pues educarte más sobre los temas de transmisión sexual estiris o sea todo lo vas a encontrar en estas organizaciones y yo contento por ello ahí llega pues nuestra conductora cristina ex que nos compartió que translatinx le ayudó a pues a cambiar su nombre entonces es uno de los pues beneficios que tienes al momento que tú te contactas con lo que es la organización y te ayuda pues a cambiar tu nombre o sea lo que compartieron ahí es poderoso de darte la oportunidad de cambiar tu nombre con el nombre que tú te sientes conforme es espectacular te ayuda a tu autoestima a elevarla al mil a darte el potencial que tú a lo mejor no puedes tener por llamarte con el nombre que pues te otorgaron tus papás entonces de esa manera a mí me da mucho gusto después llega a chloe que cabe mencionar que es una de las fundadoras de la organización que se veía la verdad cristina y chloe cambiaron vestuarios vestuarios y vestuarios se veían espectaculares y pues esto comienza así o sea la manera en cómo sobrellevaron lo que fue el programa solamente hubo unos detallitos obviamente como en todos los concursos hay detalles hay cosas que se necesitan pues poner un poquito ahí más de trabajo pero en realidad estuvo bueno la manera en cómo lo desarrollaron se empezaron a presentar todas las participantes que me encantó los detalles porque desde ahí estamos viendo que traen pues en sus vestidos color azul y color rosa que es la representación obviamente de la bandera trans e hicieron hay una una breve pasarela en la que cada una pues estaba dándolo todo lo dieron todo me gusta o sea de verdad comunidad apoyemos más estos eventos es para darnos un mensaje a todos y que sigan la visibilidad de las chicas trans en el condado de la naranja de verdad es muy importante apoyar estos eventos por esas razones ya saben las leyes que están ahorita dándonos con todo a nuestra comunidad trans entonces de verdad apoyemos estemos ahí me encantó la verdad desde ahí ya empieza a salir ahí carla con su diferente look que yo dije o sea ya hay cash entonces me gustó sale hay una dinámica en la que pues presenta la corona y quien va a ser la gran ganadora quien va se va a llevar el título entonces el programa estuvo o si estuvo largo si estuvo largo pero obviamente con la comida con la música que hubo ahí de piano pues ahí la interacción entre las conductoras y el público también se pasó a menos entonces también la plática de de los que estábamos alrededor de las mesas y estuvo muy buena porque pues compartimos de alguna manera pues cosas que estábamos viendo sobre lo que era el evento y todo esto entonces me encantó la verdad me encantó y pues vamos a ver qué tal les va cada una de ellas en las etapas solamente desde mi punto de vista en general lo que fue el evento no voy a dar detalles así específicamente porque pues creo que esa parte es de los jueces edad y pues es mi punto de vista ahí se presentan unas capas que de verdad me encantó la manera en cómo utilizaron las capas es muy mis universo se acuerdan de lo que fue el mis universo este que pasó en el que presentaban unas capas y tenían y tenían cada una de ellas un mensaje entonces algunas dieron un mensaje que obviamente se miraba nada más con lo que eran las las fotos pero algunos otros sí sí tenían que tener una descripción para poder entenderlos pero la mayoría de ellos estuvieron muy bien el mensaje estuvo muy bien me encantó esta pues modalidad en la que nada vamos a decir esto nada es algo que sea nuevo sea todo ya está solamente es tratar de implementarlo ya saben mis universo tiene muchas ideas muy buenas cabe recalcar que la que está ahorita corriendo en mis universo es una chica trans también entonces a mí las capas me encantaron ahí está otra de las capas que la verdad las descripciones que daban ahí estaban padres estaba tratando de la salud mental que es bien importante en todos en todos pues el parte de la comunidad porque de verdad afecta tanto nuestra salud mental a comentarios o cosas que pasamos en la vida desde nuestra niñez hasta allá la etapa de adultos entonces esta presentación de capas me dio vida me dio vida porque sí creo yo que es muy importante dar esos mensajes ya sea en lo que fueron las capas en lo que fueron pues sus discursos que estamos a hablar un poquito de ello también la verdad se veían seguras todas se veían seguras todas sabían a lo que iban no estoy muy informado de si les dieron talleres para poderse pues informar un poquito más sobre los temas pero pienso yo que sí porque la organización Chloe y las demás chicas de la organización están preparadas yo he visto que están yendo a algunos lugares para prepararse ya sea aquí en el condado en los ángeles entonces eso me encanta porque están preparando muy bien a las chicas viene aquí un momento que a mí de verdad me tocó el corazón porque le hicieron un homenaje a zoraida nicky michaels que es como yo la conozco pero creo ya utiliza otro nombre disculpa si no 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 pues yo la conocí como mi nicky michaels verdad pero allí nos está dando un mensaje también es y más que el mensaje es un un homenaje a zoraida zoraida pues desafortunadamente perdió la vida a manos de un de una persona que pues desafortunadamente sigue habiendo esta violencia en lo que son pues nuestras comunidades siempre nos están atacando por el simple hecho de ser nosotros ser una chica trans o ser un gay boy o ser un un chico queer o sea desafortunadamente la violencia todavía existe todavía está muy fuerte entonces muchas gracias por presentarnos ese gran homenaje de verdad yo recuerdo mucho a zoraida porque yo trabajé con ella en un jack in the box y conecté mucho con ella sabía de los sueños que ella tenía y ver que terminó su vida de esa manera me dio mucha tristeza por yo siempre la recuerdo siempre tengo una foto de ella en mi biblia y pues siempre la voy a recordar por siempre y pues de verdad seguían las capas seguían con los grandes mensajes e igual si ustedes necesitan un poco más de información de las capas cuáles serán los mensajes pueden ir directamente a lo que es a la página alianza trans latinx que yo estoy seguro que también ellos van a tener un vídeo de todo lo que fue el evento porque había muchas cámaras yo vi muchas cámaras estaban grabando lo que era el evento entonces pienso yo que va a estar también disponible para todos y todos entonces sí ya o sea ahí hubo un show de la gran ganadora de mis tempo y que empieza lo bueno o sea se viene la etapa de trajes de fantasía cabe recalcar que el evento venía de esta manera o sea todas venían pues ya sea en cada presentación venían dando un mensaje o sea no fueron todas juntas dar el mensaje no sino en cada presentación como la presentación de las capas dieron dos su mensaje luego después otras dos en la presentación de traje de fantasía y luego me parece que en el traje de gala fueron otras dos o si no me parece que todas fueron el traje de fantasía pero el chiste fue de que todas dieron su mensaje en algún punto que todos los mensajes fueron poderosos había mucha información para todos y para de verdad informarnos sobre lo que era la salud mental que de verdad es un tema que cabe recalcar que debemos de tenerlo en mente por la primera participante como ven iba de pues un traje así de jaguar con muchas plumas escuché que eran de faisan carísimo de parís de verdad se veía la siguiente participante llega con una referencia pues para las chicas trans que es una mariposa me encantó porque se pudo manejar muy bien en el escenario se veía fluida se veía bien o sea esas salas estuvieron muy bien hechas a mí si me gustó mucho la verdad saben que siempre el cliché del pues el carro alegórico verdad se puede decir por ahí pero si me sorprendió y si me gustó después la tercera participante llega con la descripción creo que era era un ave era un ave se le puede ver ahí en lo que es los las alas pero creo yo que pues si le faltó un poquito más de definición porque se perdían en que si era un ave o no pero pues igual o sea todo es caro la cuarta participante llega pero con todo o sea yo aquí es donde digo de verdad y yo no sé cuánto se gastan es muchísimo dinero la verdad me sorprendió la parte está como si fuera un pavorrear blanco de no sé tenía luces en persona se veía más espectacular de lo que se ve ahí el brillo que tenía todo ese traje era de que no manches estaba bien hecho y no es de sorprenderme porque yo conozco a esta participante que ha concursado en varios pues ya concursos en el que saca cosas impresionantes aparte es diseñadora y pues se puede notar claramente ahí y luego cuando se da la vuelta tiene también un mensaje y muy bueno me parece que eran algunos era el mundo y estaban los niños entonces me encantó había un mensaje y claramente se puede ver pero me impresiona cuántas plumas utilizan digo yo lo rentan o lo compran o como porque está carísimo de París la siguiente participante llega también ahí la verdad no le entendía muy bien a lo que era su look pero con la descripción que nos dieron creo era la selva más o menos algo así claramente en comparación de los otros trajes se quedó un poco corta pero aquí la reina la actitud ella trae una actitud con todo o sea eso eso está padre me gusta de pues que sabes vender las cosas aunque no sea algo espectacular pero lo supo vender después la siguiente participante llega con un look espectacular la verdad en color verde yo cuando miré a esta participante dije yo es un traje ya de una Miss Universo o sea si han visto la lo que es el traje de fantasía de las Miss Universo se veía muy padre se veía muy bien como digo caro de París carísimo de París de verdad este no le pedía nada a ningún concurso de ya sea drag o de no sé de Miss Universo o sea los trajes estaban espectaculares se volaron la barda con los presupuestos yo no sé cuánto gastaron les voy a decir cuánto gastaron pero la verdad impresionante los trajes los trajes la verdad ya para ese punto la gente ya estábamos vueltos locos ya una gritadera de porra de como les decía o sea cada una de ellas dio su mensaje sobre la salud mental en el que hubo varias que me sorprendieron demasiado de verdad estuvo increíble también cabe recalcar que dieron unos premios especiales para personas que han apoyado durante mucho tiempo a las chicas trans y esto es bien importante porque dijeron ahí pues se tiene que reconocer de alguna manera personas que pues están poniendo su granito de arena llega otra parte del show que llegan las gemelas donde a mí me sorprendieron como siempre este show que hacen ellas dos en el que sale una primero y luego sale la otra y todos se quedaron así impactrueno impactados de que dijeron como que se cambió tan rápido pero no no fue así es que hacen el show así a mí me encantó ni RuPaul trae ese show fue increíble de verdad cuando vean ellas aparte tienen una conexión con el público único yo las conozco desde años yo las conocí en el frat house en el que fue el after party ahí le estaban dando unos tips ahí Cristina y Chloe estaban ya en la etapa de noche que se vean espectaculares me encantaba en la manga del avión se yo dije yo la quiero para la más draga llegan aquí pues ya en la presentación de los trajes de noche en el que pues obviamente es elegancia tienes que llevar el traje muy bien tienes que darlo todo con ella me parece que dijo que ella lo hizo entonces dije yo puntos extra porque lo hizo allí la segunda participante me quedé boquiabierto era un traje de noche que yo le había visto a una de las participantes del Miss Universe que fue la ganadora y no me acuerdo de qué año era de su Sudáfrica me parece se veía espectacular este detalle en el brazo con las plumas se veía muy 10 de 10 me encantó la verdad lo sabe vender la elegancia con como como iba llevando la pasarela para mi gusto lo hizo espectacular los pendientes el make up el peinado ya ella ya iba para que le pusieran ahí la corona también o sea siempre lo tiene que ir con esa mentalidad de ganador para pues ya sea lo que Dios quiera este traje en este traje en específico de esta participante de traje de noche me encantó yo he visto esta pues este traje en no sé en qué pasarela yo lo miré pero se veía elegante se veía hermosa lo supo lucir se comió la pasarela las mangas con esos tonos de color rosa era rosa mexicano me parece y todos esos creo que era que eran era no era canutillo verdad o si o cristales yo no sé diseñadores diganme que era pero estaba espectacular me encantó la manera en como lo vendió después de ahí llega otra participante que la descripción que dio fue de que era uno de los colores favoritos que se identificaba mucho con ese vestido de noche se veía bien se veía padre obviamente si pues te impresiona lo que ya viste pues de las participantes que pasaron y luego si me encantó el detalle de las mangas el detalle de las mangas me encantó es pues es obviamente es un concurso y todos estamos queriendo ver espectacularidad verdad la siguiente participante también dijo que era uno de los vestidos que pues que más le encantaba en color rojo entonces se sentía segura me encanta que siempre estaba sonriendo segura de sí misma ella sabía lo que iba o sea aquí lo importante es participar aquí lo importante es quitarte el miedo la siguiente participante llega también con uno de los vestidos que yo dije yo ese vestido yo lo he visto antes sé que era la Miss Colombia que le quitaron la corona creo que más o menos se veía parecido pero espectacular o sea los detalles sé que le pone Swarovski a los vestidos carísimo de París entonces se veía espectacular en persona como brillaba ese vestido dije yo Dios mío me gusta porque saben venderlo aparte en la descripción que estaba dando estaba sintiendo lo que era su descripción de lo que era el vestido y lo que estaba vendiendo ahí a todo el público entonces de jurado estuvo Cecilia Gentile de pose ahí nos dio un poquito de información cómo fue que pues llegó a ese personaje verdad en el que yo no sé si se acuerdan o si igual vayan a ver pose y ella aparece ahí la verdad muy ameno sus mensajes muy buena manera de pues conectar con todos nosotros la verdad a mí me encantó después ya se viene la parte que todos estamos esperando donde están el top 3 de las finalistas en el que yo ahí yo ya sabía más o menos quién iba quiénes iban a estar de finalistas pero no sé ustedes yo sabía que iba a quedar Jenny George Tatiana y Talía Yañas entonces yo sabía que iban a quedar ellas tres pero no sabía quién iba a ganar entonces ahí ya después del top 3 les van a hacer lo que van a hacer unas preguntas en el que pues de eso se decide verdad quién es la gran ganadora no sé de verdad y esa es una pregunta que me hago yo no sé si tendrían que contar los votos desde todas las etapas hasta lo que es la respuesta final o si era nada más como por decir llegan al top 3 y ya después del top 3 se borra todo y solamente por parte de la respuesta es quien gana entonces yo pienso que al parecer a la mejor puede ser de que fue contado todo porque pienso yo no sé díganme ustedes en los comentarios o personas que acudieron ahí como vieron todo lo que fue pues ya la decisión final verdad hicieron cada una de ellas su pasarela su pasarela final para poder pues saber después quién iban a ser las tres grandes finalistas ya las mencioné obviamente pasa Tatiana también que de verdad lo dio lo dio muy bien todo lo que fue el transcurso de su pasarela lo que fue su discurso lo que fue el traje de fantasía su capa estuvo impecable a mí me encantó toda una miss la verdad me encantó me encantó pasa Talía que obviamente se sabía que ella también iba a estar ahí porque también fue impecable ese discurso bien poderoso que dio también y pues ya al final les estaban haciendo lo que fueron las preguntas y ahí es el momento crucial o sea es le hicieron la pregunta dos veces a cada una de ellas para pues que estuvieran seguras de lo que iban a pues a contestar verdad creo yo que así en alguna de ellas les faltó un poquito más de desarrollo como todos los nervios nos atacan yo ya estuve pues como mister somos en sus zapatos y a veces a uno se le va el rollo la presión de la gente los gritos todo es un todo sea lo que está pasando y entonces el momento en el que pues vas a contestar y en el que de verdad puede ser que contestes de una manera espectacular o se te vaya el rollo totalmente y pues ya ahí pues la riega uno verdad pero cabe mencionar que de verdad cada una de ellas y todas todas las participantes la tuvieron pues esa valentía de pararse en un escenario de preparar un discurso de preparar este mensaje de empoderamiento sobre la salud mental para todos los que estábamos ahí y para todos los que estábamos bien también en las redes sociales porque había mucha gente que estaba grabando entonces si tú nada más vas a ver un concurso nada más por quién se va a ver bonita quién lleva el mejor vestido de verdad no hay más trasfondo hay más cosas que ver en concursos como este en específico es el mensaje es el aportar es el apoyar es el estar ahí es el apoyar a las organizaciones como translatinx para que existan los servicios para todas y todas las chicas trans del condado de orange y por qué no o sea pueden venir de otros este condados también para que este participen para que vean cómo está lo que es el programa o sea de verdad si vas a ir a un concurso nada más saber eso te estás perdiendo de mucha información de valor que puedes compartir con tu familia puedes compartir con no sé o sea con cualquier persona amistades con tu pareja porque es el momento de educar no es el momento de hablar de esto afortunadamente yo me he educado durante todos estos años para aprender de los temas y estar preparado por cualquier pregunta que me haga cualquier miembro de mi familia de verdad son temas que son fuertes y que pues no son fácil de entender para algunas personas pero es por eso la importancia de comunicar de educarnos de saber qué rollo o sea qué está pasando en el mundo no nada más podemos estar por estar o sea debemos informarnos no ser personas ignorantes para poder conocer de todos los temas y educarnos no sé el día de mañana puedes tener un a tu hijo que sea una persona queer una persona gay una persona trans y ya estás educado ya sabes qué vas a hacer entonces ya retomando a lo que pasó estuvieron haciendo estas preguntas y la gran mayoría contestó bien me gustaron me gustaron las respuestas sí obviamente como ya lo dije hubo algunas inconsistencias pero no sé qué onda no sé cómo fue de que fue las calificaciones pero recordemos que pues ahí va a haber tres reinas o sea está la reina están las dos princesas y están las otras tres participantes que pueden hacer cosas espectaculares pueden hacer no sé eventos pueden promocionar muchísimo más la agencia hacerla muchísimo más visible no se trata de ego se trata de apoyarnos se trata de estar unidos obviamente siempre tiene que haber una ganadora o un ganador en todos los concursos siempre vamos a estar más contentos con una persona siempre vamos a estar pues en desacuerdo con muchas cosas pero pues es lo que es y no hay que manchar lo que es un gran evento para mejor hay que seguir apoyando si no sabes cómo apoyar pues de alguna manera puedes de pues mira yo estoy haciendo un vídeo en el que trato de dar visibilidad sobre pues lo que es el tema de la comunidad trans de este evento que me parece que se necesita o sea a veces las personas piensan que no pero pues el gobierno las personas que manejan pues pues que todo el sistema o sea necesitan saber que estamos aquí que seguimos existiendo y que necesitamos que sigan nuestros derechos que no nos quiten nuestros derechos porque de verdad si no estamos presentes y no estamos visibles si nos peleamos entre nosotros no los menos nos van a dar esa visibilidad y respetar nuestros derechos de verdad entonces si tú puedes haz no sé un vídeo como este o ve al o ve a los eventos como este apóyalos de alguna manera o sea todo fue gratis había comida había bebida había música estaba lo que fue el show estaba lo que fue pues ya vivieron todo este evento o sea es algo bueno yo no le veo la malicia le puedo ver la malicia si empezamos a pelear entre nosotros solamente por pues que no ganó nuestra favorita verdad pero de ahí en fuera me encanta me encanta este tipo de eventos sé que a muchas de las chicas que van al grupo les está cambiando la vida y se sienten representadas y apoyadas entonces sigamos apoyando este tipo de eventos de verdad y pues se llegó el momento la verdad Jenny George se lleva creo que fue el tercer lugar verdad así es como funciona y si no pues fue el segundo no estoy bien seguro porque a veces mencionan al segundo lugar y así pero no sé pero el chiste fue de que es una de las princesas que yo sé que van a estar ahí presentes van a estar apoyando van a estar ahí en el grupo que es lo más importante Tatiana y Talía fueron las que pues ya estaban ahí como en el Miss Universe ya listas listes para pues saber quién iba a ser la gran ganadora de la segunda entrega de pues hermosa y empoderada la verdad las tres estuvieron bien estuvieron por eso estuvieron en el top tres ya la decisión final fueron los jueces los que estaban evaluando ellos saben ellos son expertos en que sí que no ellos a lo mejor tal vez vieron cosas que nosotros no miramos en el público o no sé o sea contaron todos los votos desde un inicio hasta un final o sea todo puede pasar todo puede pasar ahí ya dijeron el nombre que fue Talía la que se lleva esta corona pues de nuestra hermosa y empoderada 2023 solamente cabe recalcar que se apoyen se apoyen apoyen a la a la nueva reina yo me recuerdo cuando gané el concurso de Mister Somos y también había personas que pues no estaban muy de acuerdo que yo que yo gané pero y hubo muchas personas que se fueron y entonces es una cosa muy dolorosa en la que no sientes el apoyo de las personas que estaban compitiendo contigo entonces hay que apoyar o sea aquí la razón principal de todo el evento es dar esos grandes mensajes de salud mental de empoderamiento de la mujer trans de estar ahí o sea de ser visibles como ya lo estuve diciendo y seguir apoyando estos eventos que de verdad ayudan a la comunidad o sea yo no sé qué pensamientos tengan otras personas sobre lo que son los eventos pero yo soy un ejemplo de que se ayudan de que si te enfocas y que si tú tienes un no sea un sueño de ser no sé un comunicador o una persona que va a ser dar mensajes de prevención o trabajar de HIV tester o de hacer diferentes cosas en lo que a lo mejor tú quieres trabajar en una organización ayudando a las chicas trans o a todo el colectivo lgbtq más o sea si tú quieres eso de verdad si puedes si te ayudan estos concursos si lo puedes lograr y pues fue todo el vídeo de hoy si tienen más dudas o quieren más información sobre trans latinx déjenme saber les puedo compartir lo que es la información después también les voy a poner aquí de dónde lo pueden localizar ok ahí tienen la dirección el número de teléfono por cualquier duda sugerencia o si quieren concursar o si quieren pues algunos de los servicios que tiene alianza trans latinx pues ahí está todo eso es todo por el vídeo de hoy bye